Estaba comentando y saludándote mucha gente por el chat y tal, hay gente que dice que tiene peregrinación pendiente a la tienda, o sea que la gente se considera que tiene que pasar por allí, o sea, el sentimiento de, digamos, de comunidad y de, oye, yo soy un no-worker, yo el día que ni va paquetón me pido el día o le digo que estoy enfermo al jefe o lo que sea y subo. Y yo creo que tienes una anécdota curiosa de alguien, o sea, que se tomó la filosofía de networking como muy en serio y casi como que cambió su vida, ¿cómo fue eso? Bueno, al final yo creo que en todos estos vídeos que he puesto un poco pues de, pues el valor de la marca, de cómo nació, los inicios y he explicado un poco pues mi trayectoria desde que yo estaba pues en Barcelona trabajando 8 horas de lunes a viernes, incluso algún fin de semana y demás, pues supongo que hay gente que ha estado en la misma situación o está en la misma situación y no tiene a lo mejor, pues yo que sé, el valor de decir, pues bueno, voy a cortar con todo eso porque lo que quiero yo es estar en la montaña o quiero estar en el mar, quiero estar en un sitio donde me guste y el trabajo del día a día me condiciona a no poder estar haciendo lo que a mí me gusta. Entonces, pues la gente que ha escuchado un poco pues mi historia, pues le ha hecho que pensar. Claro, porque eso, tú venías de, no tanto de la nieve, sino eso, estaba poniendo aquí el vídeo del valor de una marca, que son unos vídeos muy chulos que has hecho y o sea, esta idea de crear una marca o crear un concepto o algo así, ya te viene de antes, o sea, ya habías tenido una cosa previa con el tema del kitesurf, ¿no? Sí, bueno, yo creo que al final mi profesión es de diseñador gráfico y es una cosa que la disfruto mucho, entonces pues cuando he estado practicando según qué deporte o he estado relacionado con un mundillo muy concreto, al final pues acabas haciendo algo que te representa y pues una camiseta o una gorra o algo así, ¿no? Pues que te une a la comunidad que estás compartiendo pues ese deporte o ese hobby que te gusta. Entonces, hace muchos años, pues estaba muy vinculado al mundo del kitesurf y me junté con amigos que tenía en Tarifa, en San Pera Pescador, nos fuimos de viaje a Brasil y ahí también nació una historia muy paralela a lo que ha surgido aquí en Andorra, ¿no? Entonces, pues siempre han sido cosas que han sido una, ¿cómo te diría yo? Una cosa que sale natural, ¿no? Como es poco a poco... Una cosa que sale natural o que al final pues ese estilo de vida acaba provocando que se traduzca en algo, en algo tangible, en algo que la gente ve y quién no ha hecho pues yo qué sé, una camiseta pues yo qué sé, del grupo de... pues somos los, yo qué sé, pues los no-workers. Pues bueno, oye, pues nos llevamos una camiseta de esto que... Y entonces pues en el mundillo del kite pues montamos una marca pero que también nació así con este espíritu de disfrutar de lo que hacíamos y entonces pues bueno, en todos estos vídeos que he ido explicando cómo sucedió todo, pues al final pues la gente que ha conocido pues todo lo que ha ido pasando hasta que he llegado aquí a Andorra y hasta el final, pues después de estos 10 años en que la marca ya se ha consolidado, pues la gente se ve a veces reflejada en eso, ¿no? Y dice, ostras, pues a mí me gusta el mar, me gustan las olas, me gusta el surf, no todos los días del año hay olas, pues me voy a vivir cerca del mar, voy a vivir en un sitio donde las olas estén aseguradas o el viento o en este caso pues la nieve y intentas montar tu vida alrededor de ese lugar, ¿no? O de ese ambiente. Entonces pues sí, el otro día justamente vino un chico de Tarragona que me decía, pues mira, yo estaba tan bien que no era feliz con lo que hacía, estaba pues trabajando también en un banco y no estaba contento con mi vida y contigo y pues al final por culpa tuya, me dijo, por culpa tuya, he sido un no worker, trabajo a distancia, he cambiado de trabajo. Venía de la banca, ¿no? ¿Por eso? Sí, venía de la banca. No, no, no. No, no, no. No, he dejado la obra, ya no paso la pensión a mis niños y ahora no trabajo. Ya, bueno, yo no venía de la banca, o sea, yo era, o sea, a ver, al final... Claro, por lo que cuentas, o sea, la gente esta que dice, no, yo no podría vivir en Andorra porque yo necesito espacio libre y tal, o sea, tú cortaste el espacio libre para irte a bordas de embalida, que digamos, no es Barcelona. No, no. No, no, claro, bueno, pero a ver, yo había cortado ya con Barcelona hacía ya muchos años, o sea, ya me había vuelto un alma un tanto nómada y viajaba en mi furgo, en mi camper y estaba en el sur de España, en Tarifa, era monitor de kitesurf y también estaba en una empresa diseñando productos de, pues, de kite, de windsurf, de paddlesurf y demás y, pero bueno, ahí empezó un poquito mi vida así un poquito más alternativa, de no tener un horario fijo, de trabajar para mí como freelance y de escoger, pues, en todo momento lo que deseaba hacer, ¿no? A ver, siempre respetando, pues, y siendo responsable de tu trabajo y cumpliendo con todos tus compromisos, ¿no? Pero al final acabas montando la vida a tu manera para poder disfrutar de las cosas que en ese momento te apasionan. Entonces, pues, ya te digo, el otro día vino este chico y me dijo, pues, mira, di el paso y me ha cambiado la vida y me daba mucho miedo hacerlo y lo he hecho y ahora, pues, estoy aquí cada día subiendo a pistas, trabajo a distancia y estoy súper feliz. Entonces, pues, bueno, está bien, porque la última tendencia era forrarte el de Andorra. Bueno, nosotros, no sé, te fuiste a Andorra, pero sin forrarte previamente. No, no, por supuesto, yo, a ver, ya te digo, dejé un trabajo que tenía un buen sueldo, que no me tenía que preocupar por si llegaba a final de mes porque realmente, pues, no estaba mal pagado y eso me cambió totalmente, o sea, tuve que reducir, pues, mis gastos, mis compromisos y entonces, pues, bueno, vives un poquito más al límite, pero al final la balanza en tener mucha pasta o tener tiempo para disfrutar, pues, a veces es mejor tener tiempo para ti y para disfrutar de la vida que no tener mucho dinero y no tener tiempo para disfrutar de nada. Y básicamente yo, que no tengo tiempo y no tengo pasta... ¡Estás jodido! ¡Muy jodido! Vale, vale, hay que hacer un replanteamiento ahí. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale. Gracias por ver el video.